Primero, hola. Segundo, tercero. Me pica el ojo. Ah, tengo una puta gorra, es verdad. Joder, macho, ahora entiendo el Jackie. Vale. ¡Hola! ¡Ahora! ¡Hola, gente! ¿Cómo están? ¿Cuánto lo me dio eso? 16. Yo y los papus. Esperando. La pasiva. Eh, un poco XD. Bueno. ¿Tengo TP? ¿Ok? Supongo. Y nada, gente, ¿qué tal están? ¿Dónde se puede aprender Excel? Hay como mil canales de YouTube de eso, güey. Ego misma, me tocó contra ti en el Marvel Snap. Nah, no te creo. Bueno, ¿eres el... Animal Studios? Sí. La hueá épica. Bueno, qué raro, ¿no? La otra... ¿Pueden parar de morir o qué? Preguntó Mishra en su inocencia. ¡Uf! ¡Ah! ¡Let's go! Y me llevo hasta el canon. Épico. Gente triste, nadie. Todo bien, literal. Salió todo bien ahí. La hueá tonta. ¿Cómo estás de ánimo? Bien, por... Cuatro de ping, ¿cómo es posible? Me compré el server. Soy millonario. Literalmente, si no fuera por mí, ahora mismo no estaría jugando a LoL en las... Me compré el server. Todo el server es mío. De nada. Yo con un server comprado en la mochila. Alex, al lado. ¿Lo habrán sabido? O sea, ¿me seguirán buscando? Hola, 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 hola. Joder, macho, ¿cuánta plata? Me gusta que me den plata porque que me den plata sí me siento menos mal después de haber perdido tanta. Así funciona. Y los plata, papus. Cuando me dan plata, dame plata. Toma más plata. Geraldo más mierda, por cierto. Ah, llega a salir crítico y lo mato. A la cuea. Más flaco, el macho, el tío está rico. ¿Qué cojones? ¿Sois conscientes? Puta, iba a decir una hueá returbia. Mejor me quedo callado. Que tiene que ver con todos los buenos que se llaman Doom. Pero yo se lo digo que todos tienen algo en común. ¿Cuál es la dinámica del chat en vivo? Es la primera vez por acá. Tú dices algo y te hago bullying. A veces intentas ser al revés, pero yo soy un fútbol. No lo permito. ¡Mierda, Screamer! ¡Ah, hija de puta! Le pegaba el autotaki y la mataba. Pedazo de mover, hija de... Su mamá. No la puedo llamar sonita, weón. ¡Guau! Gracias, gracias, gracias por pinguearme que me retirara. Mágicamente he ganado armadura extra y así. No me han matado. Gracias. Igual no pasa nada. No, o sea, Anita no cuenta como insulto racial. Porque es donde vive. Si fueran de Piltover, se llamarían Piltovitas. ¿De qué continente es? Nilag, continente. No sé de qué continente es. Bueno, pero el continente de ella. No, no es de Aguasturrias, gente. No es de Aguasturrias. Es del continente nuevo, del que solo hay dos campeones. Y no es broma. Ixtal. Sí, una wea así se llamaba. Segundo día pidiendo que juegue ciber. Juegue macho, entonces... Fete, olvidando. ¡Ah! ¡Eso me pasa por malo! Bueno, no hace falta ser bueno, da igual. Bueno, este barril ya tiene el golpe acumulado. ¿Cuál es tu secreto, tío, Juan Carlos? Este mundo sabe, ¿no? Bueno ya, cara contrariada. ¡Hola, hola, hola, hola! Ha llegado el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra. ¡Oh! Un crítico, por favor. ¡Juego de mierda! Oye, no me había dado cuenta. Tengo farmeo perfecto. Lo voy a X de... Y los papus cuando hacen el combo de... El combo de barril. Yo creo que... Deberían de matarlo. ¡Ah! Bueno... ¡Ah, me lleva asistencia con el poder del amor! ¡Épico! Porque no le pegué el barril. Tengo 8000 de holos. Y ir por aquí es súper estúpido. Así que seguro que nadie cree que estoy aquí. Mira, estoy seguro de que alguien va a venir. Porque no va a saber que estoy aquí. Porque es súper estúpido que esté aquí. No tiene sentido. ¿Por qué mierda nadie viene acá? ¿Por qué están todos en el medio, weón? ¿Qué es esto? Ahora sí, vaqueo. La weá tonta. ¿No tengo dónde tirar TP o qué? Vale. Yo y los handplank players cuando vemos un... Un barril sin explotar. ¡Ahí! ¡Fallé todo! ¡Fallé todo! ¡Qué malo soy, concha su madre! Lo peor es que salió bien. Lo peor es que sí salió bien. Entró a mi timeline muy contento. Todo lo que veo es por... Gente, dejen la paja. No sean como yo. Eso. Yo y los leales cuando hacemos un combo de barril. ¡Guasa! Yo después de fallar mi noveno décimo combo de barril seguido. ¡Guasa! Va, ese barril de ahí está cargado por si acaso. Mierda. ¿Igual lo mataba? ¡Oh! ¿Igual lo mata? No. ¡Qué feo! ¡Qué pelas más feas! ¡Guay! ¡Lo matan! Pégale. Nice. ¡Oh! ¿Es verdad que me una burresa? Ah, no. Es verdad. Me la comí. Bueno, de igual. Aprovechando que estamos haciendo nada... ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están mal? No sabía que jugabas GP? ¡Qué grande! ¡Qué wey! ¡Has jugado a todos los campeones del juego, macho! Lo que pasa es que con la mitad soy... Soy horrendo y con la otra mitad... Aún más. Va, pillamos... La otra wey ya está. Sí, vi que me tiraron a 7 Wild Rift y... Wey, me enamoré de la skin de Proyecto Segi, man. Ojalá salga en el LOL normal. ¡Ah! ¡Puedo meter un puto combo bien! ¿Qué me pasa, man? Gente, os voy a decir una cosa. Que no le va a gustar a... A los fans de todos los casters latinoamericanos de este jueguito. Les van a decir que la Elise no escala. Y eso es mentira. Bueno, tengan miedo de leer a la Elise. La Elise escala un montón en este puto... Desde que la cambiaron. Está rotísima. Ojalá el nerfén. Eh, eh, eh. Casi. Casi. Bueno. Que le cambiaron a Elise. Como hace un montón, le tocaron los numeritos, bueno. Y lo que pasa con la... Con la Elise es que bien buildeada... No, así. No con estas cosas. La hija de perra no baja. No... Porque el mucho... He leído un montón de weones, sobre todo en casters y demás. Que yo sé que se leen los parches a la mitad. Y básicamente se la pasan diciendo que Elise es como leasing. Ay, Elise es como leasing. Luego llega un momento en el que la Elise no escala. Y como la Elise no escala, luego hace lo mismo que Elise y no sea nada. Luego viene la Elise bien buildeada con la... Con la puta máscara y la bala de penetración mágica. El bastón del vacío. Te mete una W y le baja tres cuartos de vida a tu AD Carry. Y es como... Ah, bueno. Qué bueno que no escala. Porque si escala la one chotea, ¿sabes? Tiene eso free. Yo puedo seguir aquí dando por culo. Ya está. Tengo R cualquier one. Yo fallando todos los combos de barril. La mochila. A la casa. ¡Ah, hija de puta! Elise de mierda. Bueno, igual está bien. Para quien se haya fijado. Metí doble brillo. Porque cuando tú le pegas la E, pones un barril. Y luego de poner un barril, le pegas un ataque básico antes de que pierda las tres cargas. Si tú haces eso, el brillo se queda guardado dentro del barril. El daño del brillo. Y luego, tú para meter el combo de doble brillo con Gunplank, pones... Luego de que tengas un barril cargado, metes un barril, pegas golpe y luego pegas Q. O esperas a que el otro se meta dentro del arbusto, le pegas el autoataque normal al barril. Con el barril ya cargado con el brillo y luego pegas una Q. Y la Q sale con el brillo y sale doble brillo. ¿Por qué? Porque el personaje está hecho mierda. Es la única forma que tuvieron de hacer que el brillo en el personaje funcionara. Haciendo que el barril guardara el brillo. Haciendo que, por alguna razón, el puto champ mete más. Por eso. Por eso fue como que le bajé 800 con un barril al otro. Si no, creo que no le quitaba tanto. Bueno, igual GG ya. Toma R. ¿Por qué? Sí, con un barril. Sí. Sí. ¡Vale! Gracias por ver el video.